haz tu propia economía no capitalista taller en línea en español e inglés sesiones en vivo taller de métodos en la realización e investigación de economías de coloniales sociales solidarias y sin jerarquía aprovecha esta oportunidad especial para conectar trabajos de coloniales con la práctica bienvenidos para nosotras es una propuesta e invitación a cambiar nuestra visión del mundo es un cambio de pensamiento donde quitamos el protagonismo al dinero el conocimiento es producto de las prácticas comunitarias la resistencia económica es justamente una de las formas principales con las que la gente ha resistido un espacio para la comunidad para las personas que también es importante la defensa del territorio como parte de la autonomía alimentaria y por eso aquí en méxico también hay diferentes luchas que que están en defensa de su territorio de su de seguir sembrando lo que ancestralmente han estado sembrando y que eso es su identidad y es su forma también de vida y cuando se las arrebatan pues les arrebatan también todo un pasado y su vida únete a la conversación construyamos prácticas conocimientos y un movimiento para descolonizar las economías y